El doctor Pablo Fernández Pereira nos va a contar ahora qué puede pasar con este chico que está en calidad de aprendido. Primero, digo, para que la gente, la mayoría lo debe saber, pero no importa, vamos a aclararlo. ¿Qué significa, cuál es la diferencia entre aprendido y detenido o imputado? Aprendido es el primer estadio de una persona que se esté investigando un delito. Pero acá yo quiero subrayar algo. La ley es clara, el menor de 16 años no tiene regulación, entonces es inimputable. Ahora, también la ley es clara, dice que el juez puede proceder a internarlo en un instituto. Pero hay muchos menores que hoy por hoy, con conflicto en la justicia, que están detenidos en alcaidía, sin comisarías, cuando tendrían que estar en institutos, pero no existen los institutos. Compartiendo con delincuentes mayores de edad, ¿no es cierto? Si vos me preguntás a mí, el final de esta historia, la pena, si hubiere, si hubiere que no le van a llevar, no hay juicio, no hay juicio, no existe. Pero si fuera de un mayor, la pena en expectativa es, digamos, el homicidio calificado por el vínculo. Eso sí es mayor. Sí es mayor. Si es menor, debería ir a un instituto, esto ya es discrecionalidad del juez. A mi criterio, por el episodio, tiene que intervenir. Asistente social, el chico tiene que volver a la casa. No, tiene que volver a la casa de la familia, no sé, abuelo, abuela, quien sea, tío, tía, y además con asistencia psicológica y punto. Y punto, en este caso, que no lo manden a un instituto porque lo van a arruinar. Lo van a arruinar. Lo van a arruinar. Ya está medio arruinado, pobrecito. Gracias, Pablo. Seguimos con Mari.